¿Qué pretendes con tu papá? Nada, mientras no te metas conmigo. Tremenda revelación nos mandó la actriz que encarnó al personaje Teresa, mismo nombre de una de las telenovelas mexicanas más exitosas de todos los tiempos. Aquí se me acuso de tener una relación muy íntima con el profesor de la barretta. Nos referimos a la actriz Angélica Guayé, quien a sus 36 años aún no se ha animado a ser madre. Pero el pasado 9 de agosto, en una entrevista para el programa Despierta América, con el experto en moda Yomar Igoizo, la actriz dio unas pequeñas señales de esperanza a querer tener un retoño. ¿Prevención alguna vez ha dicho voy a congelar cómulos? Voy a hacer algo por un futuro saber. Si lo he pensado... Aunque al instante Angélique se negó y con eso se volvieron a cerrar las puertas de ser madre... Y no lo he hecho, sinceramente, porque no creo que... O sea, es segura, ¿no? Este pensamiento viene siendo cuestionado en varias entrevistas desde hace un par de años, pues la actriz, junto a su pareja, el también actor Sebastián Rulli, han mantenido esta firme decisión. Algo que desanimó a muchos fans, pues varios querían ver en esa faceta a la tan recordada Teresa. Pero la pregunta es, ¿por qué no quiere ser madre? En una entrevista en el 2021 reiteró el porqué de esta decisión y fue muy firme al dejar en claro que ella es una mujer que va en contra de los estereotipos ya marcados por la sociedad. Creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay una sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad y que al rato no vamos a tener agua. Una razón que dejó a muchos usuarios y fans pensativos, pues su respuesta fue muy profunda y reflexiva. Pero también ha habido otras ocasiones en las que la actriz, ya un poco cansada de la situación, ha respondido de manera irónica y graciosa. Pero ellos no lo van a llevar a la universidad, a la escuela, no le van a pagar la manutención. No, no, no. Salen caros los niños. No hay duda que la actriz ya cerró esa puerta y no piensa abrirla más. Aunque la decisión de no tener hijos se fomenta cada vez más, hay otros acuerdos entre Angelique y Rulli que sus fans todavía no pueden comprender. El primero de ellos es la decisión de no querer casarse. Ambos acordaron que un papel no definirá el amor tan apasionado que sienten ellos dos. Sí, es que no necesitamos pasar por un trámite. Yo todos los días lo enamoro y el amor. Aunque muchos la critican, Sebastián siempre la ha respaldado. Creemos en el amor, no en el matrimonio como tal. Entonces, pues, seguimos bien. No tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros mismos. Y es que, a pesar de mantener una relación de más de 10 años, la popular pareja ha optado por vivir su amor sin comprometerse legalmente a través del matrimonio. Lo que sí puso un poco de cabeza a los fans de Guayé y Rulli es que ambos aseguraron que viven en diferentes casas. Cosa que preocupa a los internautas, pues pensaron que se trataba de una crisis de pareja. Pero no, no es nada por el estilo. En una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, los actores revelaron que cada uno tiene su casa. Él llega a su casa, yo llego a la mía y todos estamos muy contentos. Pero tranquilos, que sí comparten una casa en común. Así que los tortolitos también realizan actividades como toda pareja común y normal. Angelique revela que esta idea les ha servido mucho para mantener una buena relación. Es por eso que la mantendrán siempre. No es una técnica para poder trabajar juntos, es una técnica de nuestra relación. A pesar de las críticas y los comentarios, la pareja seguirá con sus acuerdos porque es lo que los hace felices. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que Angelique no quiere ser mamá? ¿Qué te parecen los interesantes acuerdos de esta pareja? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Ves a Angelique como mamá? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.